de los problemas sociales. En este aspecto hemos tenido contacto con muchas organizaciones civiles, partidos políticos, jerarcas eclesiásticos, grupos estudiantiles, grupos estudiantiles no es la excepción, es una acción, es un acto el 272, el 282, el 282. ¿Me equivoqué el número? Maestra Lilia, buenos días. Buenos días, don Marco. Soy la maestra Rosalia Cardona. Buenos días, don Marco. Buenos días, don Marco. Gracias por estar aquí. Bienvenida, gracias por estar aquí. Aquí venimos muy gratamente a felicitarlo en este 46 aniversario. No es fácil ser un luchador social, mantenerse en el gusto del público chihuahuense y sobre todo defender estas causas. Nosotros aquí estamos presentes, somos del grupo Los de Abajo Organizados. Somos un grupo político de Morena, somos un grupo que hemos luchado contra la corrupción dentro de Morena y somos un grupo político que estamos a favor de las causas sociales. Causas sociales, don Marco, como, por ejemplo, estamos trabajando con los asentamientos de los pueblos tarahumados. Estamos trabajando también dentro de nuestra profesión contra la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Desde la sección 8 de Centro, estamos trabajando a favor de los maestros jubilados y pensionados. Conseguimos nosotros un aumento a un cono docente que estaba congelado por más de 20 años. Conseguimos una homologación a favor de los maestros jubilados y pensionados. Estamos a favor de causas sociales como los maestros jubilados, en la sección 8 y sección 42. Con el pueblo estamos en causas como las de transporte. Nosotros hemos luchado, luchamos, porque no se aumentara la tarifa de transporte aquí en Chihuahua. También hemos luchado a favor de otorgar servicios públicos en las colonias, en las colonias en donde no llegan esos servicios públicos. Estamos aquí con la población de Chihuahua, don Marco, y con usted, porque usted es el locutor del pueblo. Quiero decirte que le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros y que día a día nos ilustre y apoya a toda la población aquí en Chihuahua. Muchísimas gracias, don Marco. Gracias a la maestra Rosalía. Ahorita le traemos un pastelito. Ah, quiero comentarle nada más una cosa. Todos los que estamos y hablamos todos los días somos amigos. Desde Ana Rojas, Benjamín Oveira, Benjamín Esparza, que a diario hablamos aquí. Ahorita vamos a traer, junto con los de abajo organizados, vamos a traerle un pastelito con mucho cariño para usted. Muy bien. Partiremos el pastelito. Ahorita viene, ahorita viene, va a ser ratito. Gracias. ¿Qué pasa la maestra Marta? Perdón. ¿Qué pasa la maestra? Manta Cruz. Maestra, buenos días. Buenos días, don Marco. Antes de nada, bueno, felicitarle por un aniversario más y agradecerle estas oportunidades que nos da para que el pueblo seamos escuchados. Seamos escuchados y esperemos que en algún momento nuestras demandas sean atendidas. Por desgracia, verdad, soy una de las maestras más que continuamos cesados, despojados de nuestras razas, porque desgraciadamente la corrupción dentro del gremio magisterial es muy grande. Nos da lástima que nuestros representantes, aún siendo del partido de Morena, aún siendo de izquierda, hagan caso omiso a la población que pedimos el apoyo. Que no se encarguen de registrar a favor de la ciudadanía. Que no les interesen los problemas que sufrimos los docentes. Darles las gracias a la maestra Rosalía por ser una luchadora social, que nos abre las puertas y nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por permitirnos que públicamente podamos manifestar nuestras inconformidades. Muchas gracias y muchas felicidades. Al contrario, usted es maestra Marta Cruz y al resto de la gente que la está acompañando. Nos llega una llamada, bueno... Bueno... Gracias por llamar y que buenos conceptos se los agradecemos mucho Bueno, ahorita me equivocaba de escuela y de número es el CECATI 102 a través de los años yo creo que desde que se fundó el CECATI hemos sido de alguna forma un factor de promoción para los cursos del CECATI que han ayudado a mucha gente Y dice buenos días Muy buenos días el señor Guevara que honor estar este día tan especial como lo es el 46 aniversario de su programa muchísimas felicidades y pues muchas gracias como siempre, como cada año cada semestre nos brinda la oportunidad de estar en este programa tan importante por lo que lo escuchas para platicarles acerca de nuestro oferta educativa lo que es el CECATI 102 y bueno pues aquí estamos ya a punto de dar inicio con nuestros cursos la próxima semana y bueno pues listos para darles a conocer nuestra oferta educativa gracias Circe fíjense que a través del tiempo hemos tenido la experiencia de toparnos con gente en la calle en algún lugar público que nos dicen yo soy gracias a su programa un trabajador que se preparó con el CECATI así es pues bueno la intención precisamente de CECATI nosotros somos la capacitación para el trabajo y la intención precisamente la misión de CECATI es preparar personas para tener esa capacitación las técnicas de aprendizaje para poder funcionar el sector productivo o bien para autoritarse tener un propio taller mecánico o alguna empresa de diseño gráfico que es lo que nosotros impartimos son varias especialidades y dentro de esas especialidades tenemos cursos de capacitación constantemente durante todo el ciclo escolar al alcance de las personas que desean asistir a nuestro centro a capacitarse y bueno como les he comentado traemos una oferta educativa buena y pues cursos cortos nuevos por ejemplo ahorita que a muchas personas ya les ha llamado mucho la atención la cuestión de la cocina ahorita traemos lo que es comida callejera o también alta cocina en el caso de la especialidad de alimentos y bebidas por ejemplo ilustrador programas de diseño gráfico inglés que es muy importante también la mecánica mecánica automotriz así es ahorita también tenemos lo que es afinación de motor san gasolina todavía estamos dentro de esa parte y pues algunas otras que también ya estamos por iniciar la próxima semana a partir del lunes 26 del presente la edad mínima es de 15 años la máxima pues yo creo que ya depende de la persona que desea capacitarse antes nos decían 69 años máximo 70 no la verdad si hemos tenido personas que nos dicen yo estoy jubilado y quiero emplear mi tiempo porque también puede ser por terapia ocupacional verdad y claro que si estamos abiertos incluso pues tenemos acuerdos de colaboración también con algunas instituciones aceptamos bueno tenemos descuentos especiales para personas para el adulto mayor para personas con discapacidad 100% incluidos 100% en nuestras instituciones bueno que otros requisitos hay claro que si aparte de tener 15 años cumplidos pues únicamente documentos como acta de nacimiento certificado en décimo grado de estudios y un control deducido todo esto y bueno pues nos pueden encontrar en el teléfono Francisco Arrealmada número 1402 en frente de la facultad de Sotecnia y nuestro teléfono para que nos puedan localizar en las oficinas es el 614 4340440 o bien enviarnos un whatsapp al 614 321 7852 gracias muchas gracias a contar muchas felicidades en estos 45 años Dios nos ha dado el privilegio de topar con gente como él se la conocimos de una 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 que que nos ha dado que una descanse y tuvimos la oportunidad de visitarnos allá en Guachochi bueno gracias aquí tengo una llamada bueno buenos días a la orden buenos días a la orden gracias 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 gracias